Muy bien, compis, vamos a comenzar. Lo primero, muchísimas gracias. Vamos a hacer un tallercito de aprendizaje cooperativo muy, muy pequeñín, entendiendo que yo en cuatro horas, súper compis, solamente puedo darte unas pinceladas de esta historia. Si alguien quiere, en un momento dado, trabajar muy, muy a fondo el cooperativo, que sepáis que yo todo lo que he aprendido sobre educación lo aprendí de mi suegrito, maestro de una escuelita rural en Montemayor de Pirilla, Valladolid, no sé si alguien es de Valladolid, pues mi suegro era el maestro de Montemayor. ¿Conoces Montemayor de Pirilla? Vale, pues don Pablo Pérez Rodríguez, ese es mi suegro. Y mi suegro, que hace 40 años tenía 35 o 40 alumnos desde lo que sería cuarto de primaria, segundo de la ESO, y no hiperventilaba el condenado. Tranquilo, tranquilo, claro, a mí me dan eso y yo denuncio a las autoridades competentes por acoso laboral. Este vivía en sus mundos, todo el mundo aprendía cosas distintas, y él tan tranquilo, y él me dio el mejor consejo que me dio nadie. Me dijo Francisco, los buenos maestros educan retirándose, haciéndose prescindibles. Por eso, como yo doy por hecho que no necesariamente voy a poder cubrir muchísimas cosas del cooperativo, yo voy a, en todo caso, mostraros a los que no conocéis cosa que dudo, voy a mostraros situaciones donde la cooperación te mejora tu práctica escolar, y si ya lo conocéis, espero que por lo menos alguna cosa distinta de la que hacéis podáis ver a partir de lo que voy a presentar. Además, yo soy muy de poner ejemplos en vídeo, ya me han dicho que hay gente de FP, de primaria, de secundaria, pondré vídeos de todas las etapas. De infantil no tenemos, ¿no? Vale, fantástico. Entonces, de infantil, en principio no pondré. Pero, 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 como quiero que me queráis, ¿vale? Si pilláis el QR de esto con vuestro teléfono, pilladlo. Eso lleva a un banco de recursos que yo he creado en Genially. Ahí tenéis todo lo que necesitáis saber para hacer aprendizaje cooperativo a nivel top. ¿De acuerdo? Ese es el material que usamos nosotros para dar un curso de 20 horas. Entonces, ahí lo tenéis. Yo creo mucho en la inteligencia colectiva, y creo que la gente debe compartirlo todo. Entonces, eso os manda a un Genially que pone unos lapicitos. ¿Sí? Vale. Os digo solamente dos cositas cuando lo capturéis, para que tengáis todo lo que podríais necesitar si quisierais, tras este taller, autoformaros en aprendizaje cooperativo. ¿Vale? Vale. En esa guía para diseñar y gestionar una red de aprendizaje cooperativo, tenéis en 60 páginas todo lo que hay que saber de cooperativo. Tienes para hacer cooperativo, hay que saber montar un grupo, hay que saber establecer un marco normativo, hay que saber poner normas, poner roles. Ahí viene, en 60 páginas, ese libro que decía el compi que yo tengo, no os compréis el libro. Ahí tenéis el resumen en 60 páginas. Si esto no te sirve, ya te compras el libro. O sea, si necesitas más, pero este es el libro, resumido en lo que aquí señalamos en 60, el libro es en 300. Si tú eres de esos que prefiere verlo en vídeo, pues aquí el INTEF me grabó hace un tiempo un MOOC de aprendizaje cooperativo que tiene totalmente colgado en internet. Entonces, ahí tenéis explicado por mí mismo en vídeos de 7, 8 minutos todas las cosas que hay que saber de cooperativo. Entonces, para la autoformación no está nada mal de hecho, hay montones de colegios que utilizan estos vídeos para autoformarse. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, compañeras y compañeros, vamos a establecer las expectativas en un punto razonable. Yo no vengo a enseñarte cómo hacer aprendizaje cooperativo, porque sería una locura que yo intentara tratar todo lo que implica hacer aprendizaje cooperativo en cuatro horas. Sería, vamos, una cosa superficial y arbitraria, ¿lo entendéis? Entonces, yo vengo a mostrarte cómo el cooperativo puede cambiarte la vida y a darte cuatro pautitas de gestión para que diseñes tus propias recetas cooperativas, que es esa fotocopia que os han entregado, ¿vale? Que aprovecho para decir que es el documento 2 de este Genialy. Este documento 2 del Genialy es esa fotocopia que os han dado, ¿de acuerdo? Porque en PDF digital es interactiva, se puede escribir encima, se puede marcar, se puede seleccionar, ¿vale? Entonces, si a partir de aquí, a ti el cooperativo te ha conquistado, compañera, ya sabes dónde tienes que ir, ¿vale? Ahora, yo te doy un consejo, compi. Yo creo que el cooperativo no es obra para solistas, es una pieza orquestal. O sea, el cooperativo cuando funciona de verdad es cuando tú no eres la única boba que hace cooperativo en tu cole. Estamos de acuerdo, tú me miras como diciendo, ¡ay, lo has vivido, ¿no? Entonces, claro, es ese momento maravilloso donde tú los pones en grupos, viene el siguiente y los separa. Vale, tú vives en esa continua situación, ¿vale? Si vais a por el cooperativo, compañeros, no basta con saber hacer cooperativo. Tienes que convencer a alguien para que te acompañe. ¿Por qué esto, compañera, hay que llorarlo en un bar? Tú tienes que ir a un bar a llorar, tus desdichas. Cuando yo llegaba, hacía el cooperativo en un colegio, ahora os mostraré, en el que yo empecé en San Blas, Madrid, yo cada vez que hacía cooperativo me tocaba la puerta de la compañera al lado, abría y decía, ¡ay, creí que no había pacientes! ¡Ah, que sí, compañera! Es de esas personas que ella equipara. Silencio a aprender, que es absolutamente descabellado a nivel pedagógico. Las seres humanos que están siempre callados aprenden mucho menos que los que hablan de vez en cuando. Pero para ella era así, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tenéis que liar a gente en esta empresa de cooperar. Vale, yo os voy a dar los argumentos hoy para que los líéis. El resto lo tenéis ahí. Luego ya decís, venga, vamos a vernos el vídeo tal. Y luego nos tomamos una caña y lo comentamos. Si vais, porque esto está diseñado para hacer un MOOC. ¿Sabéis lo que es eso del MOOC, no? Massive, Open, ¿no? Online, que es estas cosas que empiezan 3.000 y acaban 80. No, es que es así, a mí me dijeron de arranque. Más o menos termina el 8% de los que empezaron. Como es abierto y nadie te da, pues... Pero a mí me ha sido muy útil porque me sirve para que la gente se autoforme. Insisto, como decía mi suegro, los buenos maestros educan retirándose. Entonces, ahí tenéis todo lo que necesitáis para autoformar. Va a decir que niveles de ansiedad por los suelos. No hace falta que me anotéis nada de lo que voy a decir porque todo lo que voy a decir está escrito en algún sitio. ¿De acuerdo? Lo que quiero es que lo vivamos y vayamos respondiendo a las cuestiones que yo voy a ir planteando. Y vamos a tratar de hacer mini experiencias de aprendizaje cooperativo. ¿De acuerdo? Entonces, solamente para empezar, esta primera parte de la ponencia yo lo llamo motivos para aprender cooperando. Y como uno, yo quiero ser justo con vosotros, porque yo creo que cada maestrillo tiene su librillo y cuando tú oyes un ponente de algo, te vende su moto. Yo estudié filosofía en Perú. Entonces, tú leías a Kierkegaard y decías ¡Uy, qué razón tiene este hombre! Luego leías a Schopenhauer y decías ¡Uy, qué razón tiene este hombre! Y decían lo contrario. Y entonces, yo entendí que cada uno te crea un contexto donde lo que dice es verdad. Entonces, uno tiene que poner sus cartas sobre la mesa. A ver, yo soy un convencido del aprendizaje cooperativo porque a mí me cambió la vida. Porque yo llego al cole pensando que para ser un buen profesor había que explicar bien. Yo decía, si yo explico bien, todo el mundo aprende. Me llevé un chascazo, compañero. ¡Qué horrible! No aprendí a nadie. Una cosa espantosa. Y además, en ese momento, no sé pensar, estamos a finales de los 90, principios de los 2000, la presión de la inmigración en España era tan salvaje que yo recibía un chiquillo o una chiquilla de un país distinto cada mes. Nosotros éramos el colegio más feo de San Blas. Era un edificio de vivienda sin patio. Nadie nos elegía en primera instancia. Yo empezaba siempre con 15. ¿Por qué no me cerraban el cole? Porque sabían que yo iba a acabar con 30. ¿Tú sabes lo que es recibir cada mes dos chiquillos que hablan idiomas distintos? Acabó con mis ganas de vivir. Y entonces, yo estuve a punto de dejarlo y me salvó mi suegrito, que empezó a decirme todas esas cosas que él hacía en su aula multinivel de Montemayor de Pidilla. ¿Lo entendéis? Él no sabía que se llamaba Cooperative Learning. Ni yo. Pero me cambió la vida y me di cuenta que la única forma de atender a los diferentes, de tratarlos bien, era ponerlos a trabajar juntos. Me enamoré tanto del cooperativo, compañera, y tenía a esas compañeras que me tocaban la puerta y no querían hacer cooperativo, que empecé a soñar la posibilidad de un cole donde todo el mundo hacía cooperativo. Y como se construyó con suerte, lo construí. Hicimos un colegio en Madrid que se llama el Colegio Ártica. No sé si alguno lo ha oído hablar. Buscar en internet. Todavía sigue. Yo ya no estoy. Y nosotros diseñamos desde ser un colegio de 1.600 alumnos y 120 profesores con centro de FP añadido, que eran otros 300 alumnos y otros 30 profesores, más o menos, todo basado en estructuras cooperativas. Y nos fue también, también, que creamos un centro donde los niños entendían que el éxito de uno era el éxito de los demás. ¿Y qué ocurrió? Que empezaron a visitarnos. Ahí es donde llegan las hijas de la caridad y empiezan a venir. Venían directores, primero de Madrid, luego de España, luego de Europa. Una cosa que acabó haciendo que yo me convirtiera en una especie de asesor educativo. Y yo ahí comprendí, compis, que es la única ventaja que tenéis hablando conmigo, porque yo tengo un aparato cognitivo regular tirando a cutre. O sea, yo soy bastante normalito, ¿entiendes? Pero yo probablemente sea el idiota que ha visto más aulas donde se hace cooperativa. Porque yo, básicamente, mi trabajo, en los últimos 10 años, ha sido entrar en clases de profesores, grabar lo que hacen en vídeo, editarlo y discutirlo con ellos. Tengo miles de clases grabadas y analizadas. Por tanto, por muy imbécil que yo sea, algo te das cuenta. Y yo lo que me he dado cuenta es que no existe una forma de hacer cooperativo, que es lo que mucha gente te... No, el cooperativo se hace así. Mentira, estás súper equivocado. El cooperativo se hace como uno puede. Y no será lo mismo segundo de bachillerato a tres meses de la prueba de selectividad que primero de primaria. No será lo mismo chicos que vienen de una inmaculada tradición de filas de uno que que vengan ya metidos con el gen del cooperativo. ¿Lo entendéis? Cada cooperativo es distinto porque es el que tú puedes hacer. Y eso es lo que hace que no me inviten a las cenas de ponentes guays del cooperativo porque soy un poco disruptivo porque yo digo que a mí, si a ti te sirve, compañero, a mí me vale. O sea, yo creo que eres tú el que tiene que proponer su cooperativo. Y eso fue lo que me llevó a lo que hago ahora, que ahora doy muchas conferencias y estas historias tratando de promover la idea de que los seres humanos aprenden mucho mejor juntos. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto, compis, y ya empieza el taller, parte de una certeza que yo viví en ese colegio en San Blas. Quiero presentaros a Samuel, fijaos, a este muchachín, ¿vale? Yo, cuando empecé a dar clase, yo imité aquello que hicieron conmigo los agustinos de Lima, Perú. Yo estudié en los agustinos de Lima, Perú, 50 en clase, filas de uno ordenados alfabéticamente. O sea, yo era saliquiei, era el último en la esquina del fondo de la clase. Entonces, yo me ponía a explicar las cosas que además me lo preparaban súper bien. Yo explicaba las cosas y cuando esperaba que se enteraran todos, se enteraban unos pocos solamente. Y cuando yo les preguntaba qué pasaba, me contestaban cosas como esto. Fijaos en este muchachín, ¿eh? Se llama Samuel. Tú el año pasado estabas en otro cole, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué tal te iba? Bien. 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 Es decir, ¿aprobabas todas? No. ¿Aprobabas muchas? Ninguna. Ninguna. Pero le iba. Eh, cuidado. Él tiene una visión súper amplia de lo que es la experiencia escolar. Joder, pues hago amigos, voy al recreo, ligo como Dios, juego al fútbol. A mí me parece súper interesante. Además, yo tengo muy claro que lo más relevante de la escuela es particularmente lo que la gente se cree que no es relevante. Eso es lo que realmente te configura, ¿no? Por ejemplo, una cosa importantísima son las redes que tú construyes en la escuela, ¿no? Entonces, no le iba bien al muchacho en el colegio anterior del que venía. Él venía repitiendo sexto de primaria, ¿vale? Y yo le pregunté, ¿pero por qué, hermoso? ¿Por qué? No aprobabas ninguna. Ninguna. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no me esforzaba. No me esforzaba. No me esforzaba. No me esforzaba. ¿Tú participabas mucho en clases? No mucho. ¿Por qué? Porque me llamaba me llamaba hermoso para hablar delante de todos. Trabajábamos en individual. ¿Qué es lo que hacía el profesor? ¿Explicaba en la pizarra las cosas? Sí, nos explicaba lo que hacía. ¿Cuándo le explicabas tú te enterabas de todo? No. ¿Cuándo no te enterabas de algo y tenías dudas, ¿qué tenías que hacer? Lo preguntaba el profesor. Me decía que cuando él salió me decía no me gustaría preguntar a él. Pregúntamelo a mí y es que lo digo. ¿Preguntabas todas tus dudas o te ibas de clase con dudas? Me iba de clase con dudas y cuando llegaba a casa llamaba a un amigo y me lo explicaba. Tú el año pasado estabas... Estaba hasta ahí. Esa era la historia de Samuel. Pensar, compañeros y compañeras, me podrías decir cuál es el problema de Samuel porque él lo identifica como yo no me esforzaba. Que es una faena porque otra cosa que yo tengo clara es que cuando un chiquillo tiene el pack completo del fracaso escolar que soy un vago y no me entero de nada, cuando el chiquillo ya asume que es flojo, vago, que no trabaja y que encima le cuesta aprender ya tiene el pack completo del fracaso escolar. Porque en terminología de motivación había una cosa llamada probabilidad subjetiva de éxito que dice básicamente que somos, hacemos lo que creemos que podemos hacer. Aquello que creemos que no podemos hacer ni lo intentamos. Y ya empiezo con el primer motivo por el que podríais convencer a alguien que no quiere ser cooperativo para hacerlo. Si yo tuviera que decirte cómo se diseña una tarea cooperativa y mirad el documentito que os he pasado aquí, todo acto cooperativo ha de partir siempre de una tarea que es relevante por sí misma. ¿De acuerdo? Uno no coopera para cooperar, coopera para que los chicos aprendan. Porque si no, no sería aprendizaje cooperativo, sería un taller de competencia para cooperar, de destrezas cooperativas, de trabajo en equipo. Aprendizaje cooperativo se supone que yo utilizo la cooperación como una herramienta para promover el aprendizaje. ¿Qué es para mí una tarea relevante? Lo mismo tú y yo no coincidimos en ello. Pero hay una cosa que está clara. Los seres humanos que no realizan determinados procesos que son básicos para aprender, no aprenden. Por ejemplo, si yo en un momento empiezo una clase preguntándote qué sabes tú de lo que te voy a contar, cuál de esos procesos, echarle un vistacito si queréis a la página 2, si le dais la vuelta al documento vais a ver estos mismos procesos, cuando un profesor inicia una clase como esta y le pregunta a su grupo clase oye, ¿tú qué sabes de esto? ¿Por qué crees que él hace no sé qué? Empieza con una pregunta y la manda a la clase cuál es el objetivo a nivel de proceso que está pretendiendo el propio. Activar sus conocimientos previos, ¿estamos de acuerdo? De hecho, compañeros y compañeras, yo tengo una cosa clara, yo tengo una cosa clara, podemos ser todos los laxos que queráis a la hora de concebir el acto educativo, pero una cosa es, yo creo que incuestionable, ningún chiquillo va a aprender nada sobre la fotosíntesis si está pensando en la Champions League. ¿Sí o no? Es decir, para que aprenda sobre fotosíntesis, sobre romano o sobre aprendizaje cooperativo, en este momento, compañera, tendrías que estar pensando en aprendizaje cooperativo o tendrías que estar pensando en lo que yo quería que pensaras, que era por qué fracasabas, Samuel, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué hemos hecho tradicionalmente en las escuelas, por lo menos en los agustinos de Lima, Perú, para generar ese proceso? Preguntamos en clase, ¿tú preguntas en clase? Preguntamos, vale, claro, normalmente, compañera, tú preguntas en clase, entonces, como me ha ocurrido aquí, te levantan la mano son los cuantos, normalmente la cantidad de manos levantadas tiene que ver con la edad de los chiquillos, ¿tenemos aquí alguna profesora o profesor de primero de primaria? Vale, todos te levantan la mano, de hecho, se descoyuntan el hombro para hablar, se toman súper mal, que no les preguntes, es una afrenta personal, ahora, vete a cuarto de secundaria, a tercero de secundaria, a ver cuántas manos tienes, vale, de hecho, los estudios dicen que más o menos en los niveles más altos de la escolaridad obligatoria, vamos a decir, 75, 80% de la interacción profesor-alumno la monopolizan tres o cuatro, tres o cuatro que les va como Dios, claro, ¿por qué les va como Dios? Seamos sinceros, yo empiezo mi clase, chicos, ¿dónde nos quedamos el día anterior? En terminología finolis, orientada hacia la tarea, me levanta la mano los tres de siempre, chicos, ¿qué sabéis de esto que vamos a ver? Activar conocimiento, ay, perdón, activar conocimientos previos, los tres de siempre, chicos, ¿quién me dice lo que hemos aprendido en la sesión de hoy? Te levanta la mano los tres de siempre, recapitular, claro, luego te sorprende que les vaya como Dios, si son los únicos que están haciendo lo que tienen que hacer para aprender, el chiquillo, la chiquilla no aprende por venir a clase, aprende si realiza estos procesos, que es la forma más poeril y vulgar de concretar el aprendizaje, si el chiquillo no recapitula, no aprende, si el chiquillo no se conecta, no aprende, si yo le presento un contenido y le mando a hacer un trabajo para que procese esa información y él no la hace, no aprende, porque los chiquillos no aprenden porque tú curres, y eso yo tardé muy poquito en entenderlo, yo creí que mi trabajo era enseñar, mentira, me bastaron cuatro meses para entender que mi trabajo es conseguir que aprendan, que parece lo mismo pero no es igual, porque el que tiene que trabajar es el niño, ¿lo entendéis? por eso cuando la gente habla de metodologías activas me parece muy bien pero hasta cierto punto me parece una literación, una tautología, una redundancia, no debería haber ninguna metodología que no sea activa, porque si no es activa, si es pasiva, no es metodología, porque no lleva a que el niño construya conocimiento, ¿lo entendéis? todo debería ser activo, desde esa perspectiva, compañeros, me vuelvo aquí, vale, si me contestan esos tres, yo de esos tres tengo la certeza de que están haciendo el curso, la pregunta supercompi es, ¿qué pasa con los otros 22 que no levantaron la mano? ¿están haciendo el mismo proceso de activación? yo sostengo que eso es difícil de saber, porque existe un mecanismo de defensa que es innato en el humano, pero se activa a partir de la escolarización universal que es la archiconocida cara de estar atendiendo, mira, si cabría la posibilidad de que esta simpática compañera me ponga esos ojitos de atender que esté pensando en lo que haría cualquier otro lunes del año menos este que le han mandado a Valencia a hacer este curso, a ver compañeros, hasta que Apple no nos saque el iPhone 16 con escáner cerebral de bolsillo, ¿tú cómo sabes que están haciendo lo que tienen que hacer? ¿lo entendéis? vale, pues ese es el primer motivo para hacer aprendizaje cooperativo mirad lo que hace este profesor de primero de secundaria en un colegio de Guadalajara fijaos, mirad y a continuación lo que vamos a hacer va a ser utilizar la entrevista simultánea la pregunta es ¿por qué es tan importante llevar a cabo una gestión sostenible del agua y cómo podemos ayudar ¿qué podemos hacer nosotros de forma individual para ayudar a conseguir este objetivo? vale, primera pregunta que os hago paro aquí el profesor empieza no, perdón no está empezando está cerrando una clase y les pregunta a los chiquillos majetes oye ¿por qué después de todo lo que hemos visto ¿por qué creéis que es importante cuidar el agua? y no solo eso ¿qué podéis hacer vosotros para conseguir este objetivo? vale, la pregunta que os hago en un minutito es ¿qué procesos pretende que trabajen los alumnos ese profesor a partir de esa pregunta? los alumnos que respondan a esa pregunta de esos ocho procesos que yo os he puesto mirar la página uno ¿cuáles creéis que está trabajando? y como hemos llegado a ese punto en nuestra relación donde todavía no nos hablamos hablar con el que tenéis al lado ¿vale? pillar al colega de al lado os doy un minutito de reloj y pensar ¿cuál de los procesos que tenéis ahí pretende trabajar el profesor que le dice ¿por qué es importante cuidar el agua después de lo que hemos visto? ¿y qué podías hacer? ahora antes de preguntar yo voy a hacer una consulta a ti mismo compañero él no me ha hablado yo no miento ¿a que sí? pero cuando le ha tocado hablar con ella no se ha callado ¿por qué a ella le hablas y a mí no? pensemos en lo que porque no es él eres tú eres tú todo el mundo que me ha dejado tirado vilmente con una pregunta que era muy fácil oye ¿por qué le pasa a Samuel que se ha preguntado de idiota resulta que ahí se calla pero cuando una pregunta chunga ¿por qué esta era chunga? oye ¿qué procesos? claro a mí esos procesos me suenan desde hace 20 años pero tú no los conoces pues no se ha callado nadie compi ¿por qué a ella le hablas y a mí no? ¿se os ocurre? ¿cuál es la diferencia? claro la conoces a ella la confianza que tienes es distinta a mí no me conoces o si somos profesor y alumno ya nos conocemos nuestra relación es asimétrica ¿lo entendéis? no es una relación de vamos a decir horizontal a la hora de pero hay algo más pregunta compi cuando tú le hablas a ella ¿quién te escucha? ella y cuando tú hablas ahora mismo conmigo ¿quién te escucha? vale en la práctica es hablar en público vale pues hay chiquillos y chiquillas que ese rejón lo llevan súper mal ¿por qué en primero de primaria y en infantil no hay problema? porque no han desarrollado eso que se pone eso como sentido del ridículo miedo al error tú coges un chiquillo de 5 años 6 años lo disfrazas de oveja con un disfraz ridículo porque tú palomo Spain no eres le enseña le pones el gangnam style a todo volumen lo cual demuestra tu pésimo gusto musical le enseñas una coreografía ridícula porque tú coreógrafa coreógrafo no eres lo subes un escenario 500 progenitores con smartphone y el chiquillo como quien oye llover yo he visto ese chiquillo bajarse del corro saludar a la abuela y volver a subir y a la profesora al borde del colapso nervioso tú coge un adolescente de 14 años vístelo de oveja y a partir de ahí empezamos no pero reís pero es que es la pura verdad cuanto más arriba malmos menos manos se levantan entonces ¿qué ocurre? en la práctica que todos los procesos necesarios para aprender se los ventilan tres ¿quiénes? aquellos que desde que el mundo es mundo no han fallado que casualmente son los que les va como Dios ¿lo entendéis? a ver no mejoro ¿veis? el chiquillo que no recapitula que no se orienta no se motiva no se conecta no procesa no activa no aprende por tanto tu curro como maestra chari es abrir los espacios ¿para qué hagan ese proceso? pues esto mismo que ha pasado aquí es lo que aprovecha él él sabe que como pregunte le van a levantar la mano cuatro por tanto mira cómo plantea la pregunta primera técnica cooperativa super que es quizá la técnica más tonta que se puede hacer en una secundaria se llama entrevista simultánea mira ¿por qué es tan importante llevar a cabo una gestión sostenible del agua? ¿y cómo podemos ayudar a muchos de estos gestos? ¿cómo está corriendo el agua? ¿puedes cambiar la tierra y la tierra tenemos acción colectiva y están trabajando en pareja ¿eh? dime algo así de un corte individual pues por ejemplo utilizar sistemas de ahorro de agua vale me despaséis el entuerto ¿ves cuál es la dinámica de trabajo? insisto que esto es a nivel cooperativo vamos nivel menos uno es súper fácil en infantil es más chungo porque tienes chiquillos que a veces no te hablan ¿no entiendes? pero en un primero de primaria ya sería algo relativamente fácil de hacer en secundaria está tirado entrevista simultánea yo hago una pregunta y en lugar de que me la contesten a mí ellos se la contestan entre ellos entrevistador y entrevistado el entrevistador hace la pregunta dime ¿por qué crees que es importante cuidar el agua y qué harías tú? el entrevistado contesta el entrevistador apunta a los tres minutos cambias y se invierten los patrones los papeles en cinco minutos compañero toda la clase ha hablado dos minutos y medio sobre lo que tú querías que hablar pueden haberse equivocado solamente ahora te doy la palabra ¿vale? me da igual pero he conseguido que todo el mundo hable por eso cuando a mí me dicen no hago cooperativo porque me quita tiempo depende porque para conseguir dos minutos de chiquillos tratando de sacar de su cabeza qué es lo que recuerdan del agua porque habéis visto los procesos estamos de acuerdo en que aquí tendríamos una recapitulación evidente que si quieres en un momento puedes orientar incluso hay gente que dice que ese recuerdo te puede vale lo que tú quieras y cuando tú piensas en formas de llevar lo que has aprendido cosas que tú puedes hacer en tu vida para cuidar el agua cuando proyectas lo aprendido a tu vida cotidiana eso como se llama en fin oles claro transferencia que supuestamente es la base de las competencias básicas vale por tanto es una tarea relevante ¿lo entendéis? porque yo la primera cosa que os digo es yo no haría cooperativamente una tarea que no sea relevante el cooperativo compañeros no es lo que hace es la forma en la que hago algo aquí lo importante es recapitular aquí lo importante es hacer la transferencia si levanto la mano me van a levantar la mano tres y como yo quiero que todo el mundo me haga el proceso cooperativizo esa pregunta para que se entrevisten el uno al otro ¿lo veis? eso es cooperativo en su nivel más bajito luego veremos los niveles más altos pero en su nivel más bajito es promover que a través de la interacción social que los alumnos desarrollen los procesos necesarios para aprender porque compañero como todo pase por ti tú haces un pedazo de cuello de botella que al final deriva en que hay gente que son convidados de piedra a tu clase pero a nivel pedagógico compañero compañera yo no te voy a decir cómo tienes que dar clase porque lo que yo he aprendido es que todo lo que creí que funcionaba lo he visto fracasar exceptuosamente y todo lo que creí que no funcionaba lo he visto funcionar a mí la gente que dice esta es la forma de educar creo que tiene poca aula detrás de porque no es lo mismo grupo A que grupo B lo que yo hago con primero A a las 9 de la mañana no me funciona con primero B es que no puede ser lo que hago con primero A a primera hora no me funciona a última hora de la mañana yo por ejemplo después del recreo cuando vienen con un cocido madrileño metido aquí que están haciendo la digestión no puedo poner un vídeo porque tiene el efecto documental es de la 2 si yo estoy en ese momento yo todo lo que haría sería súper activo ¿lo entiendes? pero si me vienen del recreo desaforados porque se han caneado 2 yo no empezaría con cosas activas porque es como echar gasolina al fuego ¿entienden? los pierdo un maestro altamente competente una maestra altamente competente tiene en su banco de recursos actividades de toda índole por eso cuando la gente te vende la moto te vende su moto pero su moto es una de muchas motos que te pueden ser útiles porque todas las estrategias pueden ser buenas en un momento incluso y esto me van a correr a patadas una clase magistral en un momento dado yo puedo hacer una clase magistral 15 minutos para explicar un determinado contenido y luego el problema es cuando la clase magistral lo monopolizaba todo ¿lo entendéis? ese es el problema siempre que haya una estrategia que lo monopolice todo estamos incurriendo en un error porque no es lo mismo unas cosas que otras ¿de acuerdo? desde esa perspectiva compis yo lo que creo es que tener en tu caja de herramientas una entrevista simultánea es una herramienta valiosísima quieras hacer cooperativo o no ¿lo entendéis? no es cooperativo es generar procesos de aprendizaje y ahí digo la última ¿por qué me parece tan importante que todo acto cooperativo por lo menos en un primer momento compi parta de una tarea relevante porque uno de los defectos que yo he visto en el proceso de implantación del cooperativo es trivializarlo yo convierto el cooperativo en eso que hago cuando me sobra tiempo yo hago cooperativo con cosas que nunca haría si no fueran cooperativas entonces ¿qué pasa? que el cooperativo se convierte en esa tontuna que tú haces en septiembre cuando te crees que el curso es eterno cuando estamos en marzo y en lugar de ir por donde tenías que ir vas cuatro proyectos unidades por detrás entres en tercer nivel de hiperventilación y cualquier cosa que no sea correr lo abandonas y el cooperativo languidece ¿lo entendéis? el cooperativo se tiene que imbricar se tiene que meter en tu práctica todos los días de tu vida hay días para cooperativo días que no pero no puede ser una cosa ni de septiembre ni de marzo ni de viernes por la tarde es en un primer momento una forma diferente de hacer lo mismo la pregunta que os hago yo compañeros es en dos minutitos de reloj ¿qué cosas gano cuando hago esta entrevista simultánea? o sea ¿por qué esta entrevista simultánea? y aprovecho también para decir que cualquier técnica cooperativa que queráis que yo ponga aquí y queráis consultar todas están en la guía para diseñar y gestionar una red de aprendizaje cooperativo si os vais a la página 32 de la guía aparecen 40 técnicas cooperativas súper sencillitas que tú puedes usar ¿vale? entonces ahí tienes si buscas por la E porque es alfabéticamente ahí tienes la entrevista simultánea entonces no hace falta ni que la copiéis ¿de acuerdo? recordar solo página 32 del documento 1 ahí vienen 40 técnicas esta es una esta insisto es para mí la técnica más sencilla que se puede hacer a nivel cooperativo en parejas dura 4 minutos es súper súper no hay ni que ponerse de acuerdo yo te cuento a ti lo que sé tú me cuentas a mí lo que sabes la pregunta es en toda esa sencillez ¿qué gano con esa técnica? ¿se me entiende la pregunta? o sea si tú tuvieras que venderle esto al compañero o compañera que esto no lo ve ¿qué le dirías tú? que puede beneficiarle de hacer una entrevista simultánea primera conclusión que yo debo sacar de cooperativo es mucho más fácil hablar con el diálogo que hablar con el profesor porque genera niveles de ansiedad mucho más bajos ese es el primer argumento a favor de la cooperación déjame ahora ahora te contesto participación con niveles de ansiedad un poquito más bajos dime claro partimos de un aula que es colaborador sí venimos aquí porque queremos porque queremos y nuestra intención es mejorar nuestras aulas sí pues el compañero y yo somos alumnos instructivos sí y ¿qué pasa cuando el alumnado ni siquiera quiere participar ni colaborar en cualquier actividad ni siquiera esta de la entrevista sí nosotros tenemos ese tipo de alumnado vale yo distinguiría entre dos formas no voy a profundizar porque esos son 45 minutos de explicación vale pero yo sí te voy a decir una cosa la primera que todo lo que necesitas saber para tratar ese punto si tú vas al banco de recursos este y le das al cajón desastre yo hablaría me leería el documento que pone gestión de los que no trabajan vale y distinguiría entre dos tipos de seres humanos porque la pregunta que has hecho es súper pertinente yo distingo entre los que no hacen pero dejan hacer y los que no hacen pero no dejan hacer entonces la primera cosa que yo tendría clara y esto también tiene que estar muy consensuado a nivel del profesorado es que yo no sé si un niño tiene derecho una niña tiene derecho a no aprender o un chiquillo chiquilla lo que tengo claro es que no tiene derecho impedir que alguien que quiera aprender aprenda si yo parto de una tarea que es relevante por sí misma y él no le da la gana de entrevistar al otro pues me hace la recapitulación solo y ya me pondré yo a su lado para que por mis santas narices haga la recapitulación pero yo no voy a impedir que alguien que quiere hacerlo lo haga ¿no entiendes? entonces si hay uno o dos casos compañeros tres es algo que puedes gestionar desde fuera es decir tú puedes tener una estructura cooperativa y tener dos o tres que vas gestionando si lo que tenéis porque esto lo he visto yo yo he trabajado con diversificación muchos años y yo al principio era imposible ahí no se podía hacer cooperativo porque nadie quería hacer nada si estamos en ese caso mi consejo no es ir de la cooperación a los que no cooperan sino de lo no cooperativo a momentos puntuales de cooperación por ejemplo yo una cosa que descubrí en 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 la selectividad en en diversificación es que cuando yo les intentaba hacer una prueba estándar todo lo que me contestaban los primeros diez minutos del tiempo de la prueba tenía más o menos pies y cabeza a partir del minuto diez no tenía ningún sentido entonces yo dije una de dos o lo suspendo a todos o empiezo a parcelar esta historia entonces me inventé algo friki a lo que llamaba pequeños controles yo cada vez que trabajaba una parte del contenido así inmediatamente un pequeño control que si tú lo sacabas adelante mira que me estoy moviendo al plano más pueril si tú lo sacabas adelante ya convalidaba esa parte del examen y no la hacía es decir ellos iban al examen con la parte que no tenían entonces yo le decía chicos como yo te quiero bien ¿vale? yo te quiero bien a ti no quiero pillar entonces yo te voy a poner en el control un ejercicio como este os doy diez minutitos para que practiquéis ejercicios de este estilo y ya decía como que uno quiere la cosa oye y si alguien quiere practicar con otro a mí no me importa al principio nadie pero claro en cuanto empiezan a ver que entre los dos tenían más posibilidades al mes todos los chicos preparaban los pequeños controles con un compañero luego el pequeño control era individual ¿lo entendéis? y empecé a venderles la moto porque claro el problema compi es que el caso que tú me estás diciendo hay que destruir la visión que tienen del trabajo en grupo para reconstruirla es un caso muy complejo ¿entiendes? entonces todo lo que tú necesitas para saber eso compi lo tienes aquí una vez que tú tienes claro que si el chico no trabaja y no deja trabajar yo empezaría a reincorporarlo desde fuera yo lo que tengo que saber es cómo lo reincorporo y a mí no me da tiempo a verlo todo aquí porque me llevaría media pero tienes aquí una herramienta de análisis de situaciones porque yo creo que un chiquillo puede no trabajar en equipo por cuatro grandes ejes porque no sabe hacer lo que le pides y eso los adolescentes prefieren tirar el tablero a demostrar que son incapaces de hacer algo porque hay gente que ¿entiendes? claro ahí el tipo de cosas que tienes que hacer para ayudarlo no pasa por ponerte como una energúmena pasa por la atención a la diversidad entonces si tú le das aquí yo te doy un montón de truquitos encima tienes para descargar libros puedes ver cosas que en un momento dado te ayudarían a trabajar eso yo ahí siempre recomiendo yo soy muy fan yo sé que ahora está de supermoda el Dua muy bien el Dua pero antes de los mundos del Dua existía algo maravilloso llamado Caroline Tomlinson ¿alguien ha leído a Tomlinson? apuntados ese nombre aquí lo tenéis bueno ni lo apuntéis aquí lo tenéis el aula diversificada de Caroline Tomlinson es la biblia de cómo gestionar la diversidad con chicos que están trabajando juntos ¿cómo le permito a ese chico poder tener unas expectativas razonables de asumir la tarea cuando él normalmente no le atina a nada? pero ves que si su problema es que no es capaz de hacerlo la solución tiene que pasar por ayudarle a hacerlo ¿de acuerdo? ahora hay otro segundo caso que es todavía más chungo compi que seguro lo estás pensando los chiquillos que aunque podrían hacerlo no les da la gana de hacerlo es lo que yo llamo objetores escolares objetan ¿lo entiendes? es de ir mira bastante que estoy aquí sentado que mi padre tiene eso le decían a mi suegro en Valladolid mi padre es dueño de todo esto bastante que estoy aquí sentado porque me obligan porque yo en cuanto tenga 16 me voy que mi padre le da una pasta en esas tierras ¿vale? ¿qué le digo yo a ese tío? ahí es mucho más chungo ya no es que lo ayude es que tengo que conseguir que haga algo que no quiero hacer pues aquí tienes toda una serie de pautas que te sirven y aquí yo te recomiendo porque me parece que es el que mejor habla de estas cosas que os leáis a Juan Bae George y cómo dar clase a los que no quieren que es de por aquí por cierto y si no me crees compañera y antes de comprarte el libro ahí te doy uno yo para descargar de él pero el bueno es cómo dar clase a los que no quieren mirar el vídeo que tiene colgado ahí vídeo que lleva millón y medio de visitas de una conferencia de hora y media para que una conferencia de hora y media lleve millón y medio de visitas tiene que ser muy bueno ¿vale? pero ese ya es un caso distinto es más chungo ¿vale? ahora puede ocurrir otro tercer caso imagínate que tú tienes chiquillos y chiquillas que saben hacerlo y quieren hacerlo solos pero no les da la gana de hacerlo en equipo ese es otro caso y no correlaciona necesariamente con el chiquillo que fracasa a veces es al revés son chiquillas y chiquillos que en las filas de uno les ha ido como Dios y que perciben como un perjuicio el hecho de trabajar con otros ¿vale? pues aquí tienes pautas concretas para eso o pautas para cuando sepan pero tenga algo claro compi te va a pasar te va a pasar ¿vale? entonces yo distinguiría yo te digo dos cosas así por resumir yo distinguiría entre que no trabajen pero dejen trabajar entonces yo su reinserción la haría desde dentro pero si no trabajan y no dejan trabajar cuidadito con permitirle a un chiquillo o una chiquilla que impida a un grupo trabajar porque desarrollan una animadversión hacia ese chico o chica que luego es muy difícil de reflotar por su propia reintegración futura yo prefiero que tú te encarguen oye no te da la gana perfecto venga pues hazlo tú solo ellos se entrevistan entre ¿vale? y segunda cosa una vez que tengas eso claro yo te diría si son uno dos tres o cuatro yo puedo montar mínimamente una estructura cooperativa y trabajar eso si tú tienes doce de esos mi consejo es que trabajes de la no cooperación hacia la cooperación se abría todo un trabajo previo de construir lo que Puyolás llamaba las condiciones para que haya cooperativo mi abuela que era una mujer muy sabia decía Francisco de donde no hay no se puede sacar entonces claro si yo tengo una clase donde nadie hace nada claro cuidadito que el cooperativo ahora lo vas a ver tiene un problemita en ese tipo de casos que genera interdependencia entre los seres humanos es decir tú vas a necesitar que él trabaje si yo hago que tú dependas de que él trabaje y él no trabaja estoy creando una situación potencialmente peligrosa si son dos o tres lo puedo controlar si son quince pues lo mismo debería ser un trabajo previo y hacer cooperaciones de aquí te pillo y aquí te mato quien quiera que ponga en común con el otro te doy otro ejemplo imagínate que les pides pequeñas evidencias para una evaluación continua vale tenéis que hacerme una lista con cuáles serían vuestras propuestas de no sé qué en individual y antes de entregarlo le dices bueno os doy dos minutos quien quiera puede contrastar su lista con el de al lado a ver si la completa claro la primera no la hacías pero la segunda ya te pispabas y muy idiota habría que ser para no mejorar tu propuesta individual mirando la del otro ¿lo entendéis? entonces poco a poco los fui convenciendo de que cooperen pero fue un trabajo lento vale en ese sentido y ya me cayo con esto por eso es que yo digo que el cooperativo es obra de de orquesta y a mí me ha sido mucho más fácil implantar el cooperativo en centros que no habían hecho nada que en centros que llevaban años por ejemplo haciendo que cuatro hagan una maqueta cuyo proceso nadie había visto al final recogían la maqueta y le ponían a los cuatro la misma nota eso es trabajo en grupo mal hecho cooperativo no es pero genera una indignación el único idiota que hace el trabajo no a mí no me da la gana entonces él hace su parte la de los otros dos entonces genera una animadversión por eso mi consejo es vamos a aprender hoy cómo se diseña una tarea cooperativa bien porque con lo que yo te voy a dar está todo para hacer un diseño mínimamente decente para que eso no te pase ahora lo que tú me estás diciendo es muy evidente compi yo solamente mando un mensaje de esperanza cuando esto empieza abajo y se hace sin cometer errores groseros muchos de los problemas que tú te estás encontrando a nosotros nos desaparecieron al año 3 y yo que llevo años trabajando con un montón de cuáles las hijas de la calidad he formado a todos los de Pudeza de María un montón por ejemplo tengo un montón de centros en Granada públicos haciendo cooperativo con el paso del tiempo esto se convierte en una forma más de trabajar al principio tienes muchas dificultades más o menos queda claro por tanto a qué nos referimos cuando hablamos de hacer aprendizaje cooperativo estamos diciendo aprendizaje cooperativo es utilizar la interacción social para promover las dinámicas de aprendizaje vale eso se puede hacer en primero de secundaria o porque veo alguna persona que me mira diciendo ya pero y esto con los pequeñines Francisco vale se podría hacer en primero de primaria se podría hacer voy a mostraros primero de primaria lengua castellana la profesora empieza su clase haciendo donde la tengo esto chicos vamos a pensar hoy palabras con gr y podéis hacer una lista no solo hay que pensar una vale y no terminamos hasta que no hagamos la cuenta atrás ¿habéis entendido? vale palabras con gr pueden empezar por gr o pueden llevar gr preparados sí listo sí venga vale la profesora se da pregunta y estos niños inmediatamente adoptan esta postura extraña vale oírme la idea de esta técnica me vengo otra vez al documentito de aquí la técnica que os estoy poniendo es otra de las técnicas que a mí me parecen súper sencillitas para empezar a hacer cooperativo nivel bajísimo se llama cabezas juntas numeradas cabezas juntas numeradas es una técnica donde yo hago una pregunta y antes de que me la contesten los grupos buscan juntos una respuesta para que luego la dé uno de ellos ¿de acuerdo? solamente una cosa esa técnica compi es de un señor fantástico llamado Spencer Kagan que es como el corte inglés del cooperativo todo lo vende de hecho ¿conoces a Kagan? claro no traduce su libro el condenado yo lo he tenido que leer en inglés porque él aquí tiene su empresa y entonces te lo dan pero él no autoriza que es un libro impresionante cooperative learning si le dicen inglés libro maravilloso de cooperativo además yo soy muy fan de Kagan porque Kagan es de estas técnicas súper sencillitas entonces Kagan es el padre de esta estructura pero yo sostengo que Kagan no es el principal referente de esta idea yo creo que el verdadero padre de las cabezas juntas numeradas no es Spencer Kagan para mí el verdadero padre de las cabezas juntas numeradas es este señor no, pero es Puyolaz no que yo soy muy fan un minutito de reloj dos minutitos con el día al lado ¿qué puede tener que ver Carlos Sobera con una técnica cooperativa donde los chicos piensan juntos lo que luego tendrán que responder solos? pensarlo con el de al lado relación entre Carlos Sobera y la técnica cooperativa cabezas juntas numeradas donde piensan juntos lo que van a responder solos un minutín si yo de las otras podía dudar si sabíais o no de esta estoy seguro que nadie podía responder esta pregunta de hecho tenía que haber caras de absoluta estupefacción ¿qué pinta este tío? y alguna ha pensado ¿y esto? ¿para qué nos traen aquí? ¿dónde está Vygotsky? ¿dónde está Piaget? ¿cuál es la catadura de este curso? porquería de curso vale espérate un momento llegaré llegaré compañera vale ¿os habéis dado cuenta que esta pregunta nadie la hubiera podido responder con seguridad? porque además yo he ido a pillar porque te he puesto la foto incorrecta si yo te hubiera puesto todavía está todavía vale he ido a pillar pero no se ha callado nadie ¿lo entendéis? ¿por qué al lado te lanzas así como si no hubiera un mañana? porque no tiene consecuencias el fallar sin embargo levantar la mano y decir muchas narices hay que tener para lanzarse ¿lo entendéis? vale pues eso es lo que siente esa niña o niña o niño que desde que el mundo es mundo no le atina nada de lo que tú preguntas tú lo acabas de vivir ¿lo entendéis? y tener una cosa clara el motivo por el que a mí me interesa que hablen sobre lo que aprenden es porque los chicos que hablan sobre lo que aprenden procesan aquello que están aprendiendo cuidadito que la materia prima del pensamiento humano es el lenguaje si habéis leído a Brunner porque ahora todo el mundo Singapur vale oye que Brunner se nos murió con 100 años y hace un montón de años que dijo que el ser humano tenía tres tipos de pensamiento el enactivo movimientos sensaciones corporales el icónico imágenes y el simbólico el lenguaje que eso es Singapur yo primero lo toco luego lo dibujo luego los traigo ¿lo entendéis? se ha hecho de toda la vida de Dios vale pues la clave compis es que si yo le pido a un chiquillo que se ponga a hablar de eso yo no puedo verlos pensar compañera pero sí que puedo que hacer que concreten su pensamiento en palabras a mí el motivo por el que me gusta tanto el cooperativo es en su nivel más pueril y cutre si soy capaz de generar un diálogo estructurado y ordenado sobre los contenidos tengo niveles de aprendizaje infinitamente más altos que si los chicos están callados eso significa que todo el tiempo tengan que hablar yo no estoy diciendo eso por supuesto que tiene que haber momentos donde ellos ven un vídeo te escuchan hablar ven al compañero sí pero los chiquillos que siempre están en silencio compañeros compañeras no hacen el procesamiento ese que estamos diciendo que tienen que hacer y cuidadito yo tengo una cosa clara entre pensarlo compi y decirlo es mucho más complejo decirlo que pensarlo de hecho podemos pensar un montón de cosas que no podemos decir porque decirlas supone que las organicemos y las hagamos inteligibles ¿lo entendéis? ese es el motivo por el que incluso un profesor en segundo de bachillerato a tres meses de la prueba de selectividad debería de vez en cuando poner a sus chicos a hablar sobre lo que aprenden ¿lo entendéis? porque no es insisto sí que es para otras cosas que vamos a ver más adelante pero en ese nivel más básico yo coopero para aprender porque aseguro a través del diálogo un procesamiento lo suficientemente profundo como para que haya un conocimiento mínimo de calidad el otro día oía que decía Feynman este que sale que sale mucho lo citan mucho en Big Bang Theory este físico que ganó el Nobel que él decía que uno no sabe nada hasta que no es capaz de explicárselo a un niño decía el tío claro explicarle a otros las cosas es quizá de las estrategias de construcción de conocimiento más potentes por eso dentro de un momento cuando veamos situaciones de ayuda entre iguales hay gente que se equivoca y se cree que el cooperativo solamente beneficia a los chiquillos y chiquillas que van mal mentira los más beneficiados en las situaciones de trabajo cooperativo son los chiquillos y chiquillas que van bien porque tienen la maravillosa oportunidad de explicarle a otros lo que han aprendido ¿no entendéis? entonces ves como simplemente por haber ido a grupos habéis hablado de algo que no teníais ni la más remota idea ya está compañeros eso es cooperativo ahora yo la pregunta que os hago es ¿vale? ¿y cómo demonios sé que están hablando de lo que tienen que hablar? ¡ah! ya te veo la carita claro ¿cómo sé que no están hablando de la Champions League? o que dentro del grupo hay algunos que curran y otros no como los pimientos de padrón que están generalizados en el cooperativo mal hecho que hasta tiene un nombre se llama efecto polizón polizón yo soy peruano no pronuncio la Z es decir unos trabajan y los otros se aprovechan vilmente vale fijaos yo quiero mostraros una cosita de cabezas juntas numeradas que eso sí que es específico de Keigan Keigan a ver yo creo que el origen de las cabezas juntas numeradas es Sobera y su 50 por 15 ¿qué ocurría en el 50 por 15 compañera cuando tú tenías una duda? ¿qué podías hacer si no sabías qué responder? tirar del comodín vale el comodín del público y si casi todo el mundo te decía algo entonces yo ya me animaba es decir para mí las cabezas juntas numeradas son el comodín del público del cooperativo ¿lo entendéis? es decir si yo hago una pregunta y les dejo hablar dos minutos yo mi experiencia es que luego me levantan más manos para colaborar porque hay más gente segura de lo que va a decir pero Keigan no se queda ahí fijaos hacen una cosa muy rara aquí que yo quería enseñaros y la tengo aquí fíjate que en el siguiente plano va a aparecer una niña que saque el dedo pero no no para contar sino para otra cosa se saca el dedo ¿por qué saca ese dedo acusador? ¿qué está haciendo? oye te lo sabes condenado porque estos son unos pimpines de primera primaria quieren atinar cabezas juntas numeradas es una técnica cooperativa donde yo hago una pregunta ¿de acuerdo? y cada uno de ellos tiene un número y a la hora de buscar la respuesta de un equipo no les dejo elegir al portavoz elijo aleatoriamente un número el que lo tenga contesta la pregunta que yo os hago en un minuto es ¿qué diferencia práctica hay entre que yo le haga una pregunta a un grupo de alumnos y utilice dos formas de recoger la respuesta? primera posibilidad dejarles elegir a su portavoz segunda posibilidad elegir aleatoriamente al portavoz en el último momento ¿qué diferencia práctica existiría en la dinámica de trabajo que están llevando a cabo esos chiquillos entre una y ambas una y otra perdón estrategia un minutito solo porque es fácil pensarlo ¿sí? vale voy a predicar con el ejemplo ¿vale? porque hombre no voy a no voy a hacer mal siempre cooperativo ¿os dais cuenta que habría una diferencia fundamental entre elegir aleatoriamente al portavoz y que ellos elijan a su portavoz ¿cuál sería la diferencia conmigo? el que desde que el mundo es mundo le atina a todo entonces yo lo que le doy es a determinados niños y niñas bula papal para no hacer eso es para mí ponerle el aprendizaje al servicio de la cooperación para que te quede cooperativo y hay un portavoz me cargo las posibilidades de aprender de un montón de chiquillos mal yo no hago cooperativo para tener portavoces yo hago cooperativo para que aprendan ¿lo entendéis? sin embargo compañera tú misma si yo elijo en el último momento al portavoz ¿qué genero? más te vale que te lo sepas porque te pueden preguntar pero yo voy un paso más allí y ahora lo vamos a ver cuando veamos la diferencia entre trabajo en grupo vamos a ver el paso 3 de ese documento y aprendizaje cooperativo nos vamos de un colegio público vamos de dos colegios concertados en Madrid y Guadalajara a un colegio público en Málaga ¿vale? esto es segundo de secundaria el IES Salvador Rueda y el profe en años anteriores estos chicos vieron el feudalismo entonces va a volver a trabajar el feudalismo y quieren que recuerden algo que vieron el año pasado o hace dos años no, no sé entonces hacen un intento de recordar el feudalismo claro si yo le pregunto a la mitad de esos chicos que es feudalismo vamos como quien oye llover no tienen ni la más remota idea de lo que es feudalismo por tanto dice es que no puedo preguntarles eso en individual porque la mitad de ellos entonces quiere que trabajen en grupos y usa cabezas juntas numeradas fijaos el efecto colateral de elegir al portavoz aleatoriamente mira entre todos los nobles cuando ya tenían todos los nobles ya los repartían entre los demás ¿entiendes? no tú tienes una parte él tiene otra ¿vale? y la juntáis y después cuando ya cada uno tiene otra parte la dividís entre todos los demás mira ves tres cuatro ves que aparece el profe y le pone un número ¿vale? uno, dos, tres, cuatro por favor no se os ocurra decir numerados porque entonces tú dices tres responde a Mario dices dos responde Mario otra vez ¿qué ha pasado? que han llegado al acuerdo diga el número que diga contestas tú entonces hay que poner un número mínimamente a ver vamos a a no ser un poco y me parece muy bien que lo hagan porque yo también lo haría mirad la situación estas dos más o menos tienen idea de qué va el feudalismo y este no acaba de entender mira la dividir entre todos los demás para que todos tengan un poco vale y todo eso es el feudalismo vale ¿has entendido? no tío David mira escúchame tú tienes una parte ¿vale? tú tienes imagínate una tierra pues él tiene otra y ella tiene otra y si yo me quedo sin una vosotros cogeis y la dividís entre todos los demás las que no tienen la dividís vamos que un rey tiene una propiedad que hay que dividir entre los nobles para que los nobles la ayuden ¿sí? pues entonces esos nobles lo dividen entre más nobles porque hay que nobles para que todos tengan una parte para que haya un rey un rey tiene una propiedad y lo divide entre todos los nobles vale explícamelo tú explícamelo tú vale eso lo cambia todo ¿veis que además de la responsabilidad que yo puedo tener se produce otra cosa eso se llama responsabilidad individual pero hay algo más que es que yo no me basto para tener éxito ¿lo entendéis? porque si yo me pudiera nombrar portavoz yo me pongo entonces ya con que yo me lo sepa vale pero como no sé a quién voy a elegir todos son necesarios eso en terminología finoli se llama interdependencia positiva y es la diferencia entre trabajo en grupo mal hecho y aprendizaje cooperativo tienen que necesitarse para hacer el trabajo por eso compis y mirarlo aquí en esta plantilla que yo os he enseñado ¿dónde está la plantilla? en esta ya hemos visto cuál es el primer ingrediente de una tortilla de patatas cooperativa ¿vale? en una tortilla de patatas cooperativa tiene que haber una tarea que es relevante para ti ¿de acuerdo? porque si no es relevante yo no la haría o sea si tú no la harías sin cooperativo tampoco la hagas con cooperativo porque entonces me vas a decir yo no hago cooperativo porque pierdo tiempo ¿lo entendéis? si yo entiendo la cooperación por lo menos en un momento inicial como cooperativizar determinadas tareas para mejorar lo que pueden hacer los alumnos en determinados casos estamos de acuerdo que la posibilidad de recordar qué era el feudalismo si hubiera sido una tarea individual hubiera sido bastante menos asequible para muchos niños si hubieran trabajado solos ¿lo entendéis? él lo convierte en cabezas juntas numeradas porque a ver eso lo saben en todas las empresas es más fácil que entre cuatro recuerden mejor algo que que lo recuerde uno solo es más fácil que entre cuatro se generan muchas más ideas por eso hablan tanto del brainstorming y las sinergias y todo ese tipo de cosas ¿de acuerdo? vale entonces ahora bien para que sea cooperativo y me voy al paso tres no basta con que haya trabajo en grupo tienen que cumplirse tres condiciones primera condición que se necesiten para hacer el trabajo si no se necesitan para hacer el trabajo no hay cooperativo ninguno por ejemplo en una entrevista simultánea compañera compañero perdón si imagínate que tú hicieras una entrevista simultánea con tu compi ¿tú necesitarías que ella trabaje para poder trabajar? claro porque no hay entrevistador sin entrevistado ¿lo entendéis? entonces si uno de los dos no trabaja no hay posibilidad de hacer la actividad porque hay una interdependencia total segunda característica que distingue el trabajo en grupo del trabajo cooperativo tiene que haber un mínimo de participación compañero en una entrevista simultánea existe un mínimo de participación de ambos miembros de la pareja tiene que haber porque hay uno que entrevista y el otro copia y luego hay un cambio que por cierto no me lo habéis preguntado pero me lo pregunta mucho Francisco pero la segunda persona no tendría ventaja al responder si la pregunta es cerrada yo no haría la misma pregunta en el momento uno y en el momento dos trabajaría con dos preguntas yo trabajaría con la misma pregunta si la pregunta fuera abierta oye ¿qué harías tú? vale ¿en qué harías tú? me puedo permitir que se responda en el momento uno y en el momento dos a la misma pregunta si la pregunta es decir las cuatro características del agua pues no la hagas en los dos pones dos preguntas y se responde a una oye ¿vale? y finalmente compañeros y compañeras bueno compañero en concreto habría una última cosa que caracteriza una situación cooperativa que es la responsabilidad individual que yo la traduzco en una pregunta ¿tú puedes monitorizar si están trabajando o no? ¿cómo sabes que no están hablando de la Champions League? en la entrevista simultánea que acabamos de ver compi la primera la de Guadalajara ¿por qué se podía ver si estaban currando o no? lo primero porque los podías ver hablar pero había algo más ¿qué producto? dejaban una huella escrita o sea el entrevistador yo te entrevisto a ti vale cuéntame yo lo escribo pasados dos minutos tú coges el papel yo hablo yo cojo ese papel y puedo saber si han currado o no ¿lo entendéis? eso es un gran diseño cooperativo no digo super compi que eso te garantice que todo el mundo curre porque no te lo garantiza porque ya estamos hablando de los casos que hemos hablado pero hay algo que sí te exigiría yo desde un primer momento tú tienes que poder ver si no curran porque si eres profesora o profesor de primaria segundo de primaria no tienes ningún problema porque ellos inmediatamente si alguien no trabaja denuncian no, no es que es así pero en secundaria a partir de la adolescencia es una ley del silencio que es cuidadito cuidadito con denunciar porque te llaman chivato y te condenan al ostracismo y hay chiquillos y chiquillas yo los he entrevistado que se la envainan hacen el trabajo del otro pero no denuncian para seguir conservando sus posibilidades de relación a nivel social entonces es una faena que tú en un tercero de secundaria obligues a un chiquillo a denunciar al compañero tú tienes que poder verlo si yo hago este tipo de cosas yo puedo verlo si yo los hubiera juntado compis en parejas a que me digan cómo el agua porque había que cuidar el agua y qué había que hacer la posibilidad de que uno currara y el otro no hiciera nada era altísima ¿lo entendéis? entonces no basta con que yo tenga algo cooperativo necesito que eso cooperativo perdón algo grupal que eso sea cooperativo y para ello iros a la página 3 y echarle un vistacín ¿vale? yo os entrego aquí de las mejores cosas que he hecho nunca ahí tenéis como un cooperativizador de tareas o sea tú para que un trabajo en grupo sea cooperativo tienes que responder sí, sí, sí a tres preguntas ¿se necesitan para hacer el trabajo? tienes que decir sí ¿todo el mundo va a poder participar? tienes que decir sí ¿podemos monitorizar el trabajo? tienes que decir sí y fijaos si alguna de esas cosas decís que no yo te doy un inventario ordenado de truquetes para que lo consigas por ejemplo ¿cuál es el truquete compañero de la entrevista simultánea? el truquete es que divide el trabajo en tareas distintas pero complementarias uno entrevista el otro responde ¿lo entendéis? pero eso también podría ser en música uno marca el pulso y el otro toca la flauta o en educación física uno tira la pelota y el otro batea o en lengua uno dicta y el otro copia yo por ejemplo luego os lo puedo enseñar recuerdo un profesor en no sé si conocéis Madrid en el Pozo del Tío Raimundo que es una zona que tiene su complejidad tenían muchos desniveles de escritura ¿de acuerdo? entonces era imposible que hicieran un dictado a nivel de clase ¿por qué? porque cada chico copiaba a un ritmo muy distinto entonces lo tenéis no espera no espera era cansinísimo hacer un dictado entonces el profesor no le quedó más remedio que cooperativizar el dictado y lo que hizo en un sexto de primaria y ahora os voy a poner un vídeo de bachillerato no os preocupéis ¿eh? si no lo venía es comprar mi traje para la fiesta en la India en México ¿vale? ¿veis lo que está haciendo? los ha emparejado otra vez ¿de acuerdo? y en lugar de dictarle a todo el mundo le entrega a los alumnos el dictado durante 3-4 minutos yo te lo dicto a ti a los 3-4 minutos digo cambio coges tú el dictado y me lo dictas a mí ventaja de la situación ¿qué gano? claro que voy al ritmo entonces no tenía todo el mundo escribiendo lo mismo porque eso era imposible ¿lo entendéis? pero permitía una situación donde se podía hacer un dictado ahora fíjate las 3 primeras veces que lo hicieron súper mal porque tener una cosa clara hasta la 3-4 vez que no hagas una estrategia cooperativa te va a salir mal o sea tú le dices cambio ya habían dictado los dos una cosa horrible vale a la 4-4 empieza a funcionar y el tío un día mirando piensa oye ¿y por qué tengo que hacerle el mismo dictado a todos? ¿por qué no te puedo dar a ti un dictado basado en tildes que es lo que quiero que practique ella y a ti uno con B y V que es lo que quiero que practique ella entonces acabó teniendo dictados además los ¿cómo se llama? los plastificó de monográficos y tenía un montón de gente trabajando no solo a su ritmo sino con propuestas diferentes en una situación absolutamente cooperativa ¿se necesitan para hacer el trabajo? sí porque yo no puedo copiar si tú no dictas yo no puedo dictar si tú no copias segundo ¿ambos pueden participar? sí porque hay dos tareas distintas si me vengo aquí participación no solamente tengo dos tareas dos tareas distintas ¿vale? que se pueden aquí está así no perdón es aquí aquí ya no lo veía dividir el trabajo en tareas complementarias sino que como tengo un cambio un turno cambio ambos pasan por dos hay un turno de participación que me asegura que todos hagan y finalmente en el dictado cooperativo ¿yo podría monitorizar su trabajo? sí porque queda un producto concreto que se puede comprobar que es el dictado esa es la diferencia entre trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo ¿se entiende? ¿cómo plantearía yo un trabajo grupal de esos que duran un mes? ¿cómo sería capaz de generar una dinámica especialmente cooperativa? porque claro yo no todo lo que hagas va a durar tres minutos y va a ser una pregunta a veces es un producto voy a hacer una prueba con vosotros ya que me lo has preguntado yo bueno me va a servir para explicaros algunas cositas que tienen que ver con la responsabilidad individual yo tengo ocho estrategias compañero compañera que me permitirían ver cuál es el nivel de implicación de trabajo lo que han incluso lo que han aprendido los alumnos trabajando en una de esas trabajos grupales ¿vale? yo no te lo voy a regalar compañero voy a pedirte que por favor lo adivines ¿vale? volvamos al concepto que las cosas sean relevantes ¿para qué querida por ejemplo compañero ¿para qué te pregunto que me adivines a partir de unos iconos ocho estrategias que yo a continuación te voy a contar ¿cuál puede ser mi interés con esta actividad? ¿cómo? perdón claro que te metas en la situación y busques en tu cabeza ¿qué cosas consideras tú que serían estrategias también va a servirme yo creo que tiene un puntito de motivación para ver a qué le atinaste pero aprovecho para decir que esto va a poner en cuestión mi capacidad para elegir un icono que represente una idea porque vas a decir ¿pero eso qué tiene que ver? vale y aprovecho también para decir que estaremos de acuerdo en que no todo lo que yo haga a nivel cooperativo lo tengo que evaluar yo no tengo ningún interés en saber compañera a cuántos de estos le has atinado ¿lo entendéis? ¿por qué digo esto? porque hay gente que es un poco radical un poquito talibán y toda cosa cooperativa ¿qué hace? ¿la quiere? no a ver yo creo que nosotros tenemos un ecosistema en el que tenemos que hacer sostenible nuestra metodología o sea a mí por lo menos cuando yo fui profe de la DIBER a mí no me entraba que cada cosa cooperativa que hiciera yo la evaluaba no me daba la vida para evaluarlo todo ¿lo entendéis? entonces hay cosas que voy a evaluar y hay cosas que a veces no puedo evaluar esta por ejemplo yo estoy entendiendo la cooperación como un medio para yo lo único que quería es que os metierais en situación vamos a ver a cuántas la habéis atinado ¿vale? que insisto compi no hace falta que lo anotéis porque esto está literal en este documento que se llama diseña trabajos en grupo y esta es el punto porque aquí viene el diseño desde el principio lo que os voy a enseñar es el punto 5 que seamos capaces de evaluar lo que ha aprendido cada uno y ahí vienen esos 8 estrategias paso a paso ¿de acuerdo? empiezo por la primera compi yo si hiciera un trabajo grupal una estrategia que yo he utilizado es diseñar un producto final que dependa de sus productos individuales y aquí la gente inmediatamente piensa en que se divide en el trabajo yo no me refiero necesariamente a eso porque eso es lo que yo viví en la universidad ¿no? era tú esto tú esto tú esto Ariel 12 ¿no has hecho eso del Ariel 12? vale que eso es lo que yo llamo compañeros claro en un momento dado yo pasé de hacer eso a lo que yo denomino el efecto Lennon y McCartney ¿a qué me refiero? ¿estás pillándomelo ya? como al principio yo me repartía el trabajo con mis colegas pero como ya teníamos un grupo estable empezamos a repartirnos los trabajos es decir yo hacía el de esta asignatura yo tengo asignaturas aprobadas con notables y sobresalientes que no hice nada efecto Lennon y McCartney ¿por qué? sabéis que Lennon y McCartney empezaron componiendo juntos pero al final llegaron a un acuerdo que cualquier canción que componía Lennon la firmaba Tannin y McCartney y viceversa vale eso para mí no es cooperativo ¿lo entendéis? que se repartan las cosas solo para juntarlas yo no lo considero cooperativo pero por ejemplo se me ocurre imagínate que tú les vas a pedir compañero que ellos hagan una maqueta sobre Valladolid con sus monumentos más importantes yo trataría de articular a lo largo de esos dos meses tres, cuatro productos individuales que se puedan mirar por ejemplo cuando ellos tengan que investigar cuáles son los monumentos más importantes de Valladolid eso conviértelo en un producto individual que tú recoges es decir antes de que ellos discutan qué monumentos van a elegir que cada uno investigue en casa y elija su lista de diez monumentos esa propuesta tú la recoges lo entiendes la miras y ya se la das para que la discutan con los otros ¿de acuerdo? eso es lo que yo llamo un producto un subproducto individual que voy mirando sigo avanzando imagínate que tras ya en un momento dado haberse puesto en común ellos tienen que proponer cuatro los cuatro monumentos que van a aparecer en la maqueta y tú pides que te entreguen un esbozo ¿por qué no puedo meter un esbozo individual antes que vayan al momento grupal? ¿lo entendéis? no me confundáis trabajo cooperativo con hacerlo todo junto ¿por qué no antes de ir al momento de discutir cada alumno hace su propuesta por escrito en ese sentido por ejemplo compi tener un portafolio un portafolio es súper interesante no me convirtáis un trabajo grupal en yo te mando para de aquí a dos meses una maqueta y en medio no voy cogiendo nada porque claro la posibilidad ya no del efecto polizón es grande yo recuerdo compañero que una vez le puse a un chiquillo un cuatro y medio en una maqueta impresionante de la geografía de España y cuando vino la madre yo ya por los andares compañero supe que ella no venía herida en su orgullo de madre venía herida en su orgullo de artista ¿cómo la has puesto esta maqueta que yo soy aparejadora? y yo le dije gracias a Dios me pidió viajuno ya le digo señora ¿usted realmente cree que yo pido maquetas para tener maquetas bonitas? no yo pido maquetas para que aprendan geografía y yo le pregunté a su simpático vástago ¿por qué sistemas montallosos pasaría si él fuera en línea recta esta comunidad y esta comunidad y no se supo situar? ¿entiendes? entonces gracias a Dios la maqueta es un prodigio y tiene un cuatro y medio y esto es recuperable pero yo no hago maquetas para tener maquetas bonitas ¿lo entendéis? entonces yo necesito compañeros que a lo largo del proceso de realización ir haciendo pequeños puntitos de control esos puntos de control compañero yo los llamo catas también cada cierto tiempo por ejemplo para el 15 ya deberían saber cuáles son los monumentos entonces yo me acerco y hago una apuesta en común del trabajón Paula dime cuáles son los cuatro monumentos que habéis elegido si Paula no está haciendo nada la pillas inmediatamente o haces venga sacar un cuarto de folio compañeros ¿vale? venga escribirme los monumentos que a vosotros nos parecen eso es una cata por favor si tú no vas haciendo eso para empezar ¿cómo sabes si están aprendiendo? no ¿cómo sabes que no se está ventilando el trabajo uno solo? porque para que el cooperativo sea mando a cuatro a hacer una maqueta y solo curro a uno yo prefiero que no haya cooperativo ni trabajo en grupo entonces por favor ir dejando pequeñas evidencias en ese sentido seguro que habéis utilizado situaciones de autoevaluación tú le das un cuestionario para que le digan a ver cuánto sabes cuánto no e incluso hay gente que utiliza situaciones de coevaluación ¿vale? si me pones esa cara lo entiendo perfectamente es potencialmente complejo yo estoy contigo para generar situaciones de coevaluación hay que tener una mínima cultura de la coevaluación ¿de acuerdo? porque claro ¿cómo sé yo que no se produce esa humerta mafiosa? o sea yo no quiero decir que tú no has hecho o todo lo contrario a veces se pasan de bestias pardas que ambas cosas me han pasado entonces yo tengo que tener muy claro por ejemplo que tengo que preparar esas cuestiones ahora bien otro truquito yo sí que haría cada semana compañero voy haciendo elijo al azar un miembro del grupo para que me diga por dónde van en el trabajo ir o sea tú no puedes enterarte que faltando dos días no han hecho nada ¿lo entiendes? cada semana tienen que hacerte un informe y debería haber un mínimo plan de trabajo que te permita ir viéndoles ¿vale? en esa misma línea yo os doy el que para mí sería la gran clave de un trabajo grupal y esto lo aprendí yo en la carrera yo soy muy partidario de solicitar siempre un trabajo grupal una producción individual complementaria por ejemplo hacen una monografía de las conclusiones individuales o sobre la maqueta que han hecho hago una pregunta y siempre algo que sea individual que me permita verlo cuidadito cuidadito cuidadín que a veces la gente se me pone muy farruca con esto porque la gente es muy muy de trabajo grupal esto no es que se me ocurra a mí todo esto que os estoy contando tiene que ver con este maravilloso compañerito bielorruso llamado Lepigotsky entonces quiero mostraros esta historia que se llama ley de la doble formación de las funciones intelectuales superiores esto compañeros es lo que explica el aprendizaje en sociedad Lepigotsky dijo que nadie aprende nada solo es mentira el otro día me soltó en un bueno aquí en Godella un profesor me dijo que todo lo que era cooperativo era irrelevante y absurdo que el verdadero aprendizaje era el individual y lo compañero lee un poquito desde el cariño porque claro a ver a ver a menos que tú seas el papa y hables ex cátedra porque yo estudié filosofía y teología en Perú y yo soy católico creyente vale los papas sabéis que se iluminan ya hablan ex cátedra y dictan norma a menos que tú te ilumines como el papa tú solito no aprendes nada tú aprendes porque vives en un contexto que te permite apropiarte de artefactos culturales decía Vicos de acuerdo entonces Vygotsky decía nadie todo acto de aprendizaje empieza siendo social vale yo eso me pasó una vez lo comenté en un curso compañera pero aquí venís queriendo yo voy a muchos cursos donde la gente viene obligada porque como tú has dicho claro aquí tengo los más buenicitos de la clase hay dos tipos de gente cabriada en mis cursos están los huelguistas y los saboteadores los huelguistas se llevan bien porque no hacen nada pueden hasta hacer apología de su desinterés pero yo pienso bueno por lo menos yo cobro condenado y tú no bueno me pagan por aguantarte vale pues ya está vale la pena pero está luego el saboteador el saboteador es el que ya se hace cosas explícitas para jorobar cuando yo conté esto me salta uno en un curso y me dice mentira y digo compañera compañero perdón la teoría nodriza en la que fundamentamos todo nuestro quehacer psicopedagógico mentira dice y me me dice esto compañero me dice yo el otro día ya que te escuché me di cuenta que yo de ti no podría aprender nada al corazón no es el serio feo feo y entonces me dijo así que he decidido que yo voy a aprender cooperativo solo como leyendo un libro y me he leído todo un libro solo en mi casa y ya me tocó la moral compañero y te echarás a temblar si alguna vez me oís hablar en diminutivos es que estoy enfadado entonces yo ya pensé compañerito y yo he ido échate a temblar el librito ese que leíste lo habías escrito tú previamente y se quedó para ti difuso como que si habías escrito el puñetero libro y me dice hombre no pues entonces es un puñetero acto social en directo o en diferido síncrono o asíncrono no lo entendéis pero tú no has aprendido solo condenado has aprendido de un tío que hace poco se nos murió Puyolás pero has aprendido de Puyolás todo acto de aprendizaje siempre es un acto social lo entendéis por eso es importante el trabajo en grupo pero la gente me lea Bigotsky a la mitad eso fundamenta que hagamos trabajo en equipo sí porque fundamenta que es una insensatez que la única organización dedicada al aprendizaje por Antonomasi en nuestra sociedad que es la escuela sea el único espacio donde metes 30 personas en 45 metros cuadrados y nadie habla con nadie a ver desde una perspectiva psicopedagógica es una insensatez absoluta lo entendéis ahora bien a Bigotsky hay que leerlo Bigotsky dice todo acto de aprendizaje empieza siendo social pero para hacer aprendizaje tiene que trascender el plano social y llegar al plano individual si lo que el niño hace con otro no es capaz de hacerlo solo no hay aprendizaje ¿lo entendéis? por eso no existe trabajo cooperativo sin trabajo individual no es trabajo cooperativo o trabajo individual no es que el trabajo cooperativo tiene que tener momentos de trabajo individual y momentos de trabajo grupal tú puedes meterlos antes o después y en la tarde vamos a ver cuándo me interesa que sea antes y cuándo me interesa que sea después que es el paso dos de ahí pero compañero a mí no me sirve que cuatro o una maqueta si a partir de esa maqueta no sacan su conclusión a mí no me sirve que entre cuatro una monografía sobre la edad de oro el no sé qué si ellos no sacan su propio conocimiento de eso eso es un acto individual demonios pues siempre que hagas un trabajo en grupo métele un trabajo individual complementar ¿no entendéis? esa es para mí básica en esa misma línea compañero y ya voy terminando me quedan dos cositas y los dejo en paz yo iría a una que hemos hecho de toda la vida de Dios ¿cuál es? hacer una presentación del trabajo claro ¿qué ganas con esa presentación? a ver Carlos explícame ¿por qué has puesto eso? es ahí donde veo yo lo que sabe lo que no sabe lo que aprendió porque daos cuenta compañeros lo vamos a ver a la vuelta de la publicidad con un vídeo de primero de primaria pensar en lo devastador que puede ser para la educación de un chiquillo que tú no seas consciente de si aprendió o no aprendió o sea si tú no sabes si aprendió o no porque la maqueta es prodigiosa pero la maqueta no representa el nivel de geografía de los cuatro alumnos eso no es verdad no te sería interesante saber si alguien no entendió nada porque es la única forma de que tú luego lo puedas ayudar puedas crear un refuerzo un apoyo ¿lo entendéis? yo no puedo ir a ciegas en esta historia entonces esos momentos de presentación podrían ser una posibilidad y habría una última que irrita a mis detractores es que yo puedo combinar esa maqueta con una prueba final individual a ver qué aprendieron de la maqueta que tampoco está mal oye venga escribirme por ejemplo ya no una prueba ¿por qué no pueden llevar un diario de aprendizaje? que cada semana escriban lo que han ido aprendiendo y yo miro ese diario de aprendizaje para ver qué aprendieron pero compañeros tener una cosa clara si todo lo dejo en grupal compañero es que puedo tener un problema ya no es que no sea cooperativo es que puede no haber aprendizaje puedo estar generando una dinámica donde los chicos más inseguros más tímides las chicas más inseguras y más tímidas se aprovechan y se cuelgan del trabajo de los que pilotan mucho más ¿lo entendéis? para eso yo no haría cooperativo recordad yo no estoy hablando de un modelo por el que los chicos únicamente aprenden a trabajar juntos sino un modelo por el que juntos aprenden a trabajar solos si el chiquillo no aprende trabajando en equipo a mí esto no me sirve ¿queda más o menos clara esta historia? ¿sí? insisto compi fíjate que esto que te he contado está literal aquí en el punto 5 pone aquí diseñar una secuencia de trabajo con un producto final que depende de sus productos individuales hacer evaluaciones sistemáticas supervisar periódicamente el desarrollo poner en marcha procesos de co-evaluación ahora yo os hago una pregunta una de las cosas que yo aprendí también a bofetones es que el aprendizaje humano no se fragua en el momento en el que uno presenta el contenido que yo te haya explicado esos 8 estrategias no significa que tú las hayas aprendido hay un proceso posterior que es donde el alumno o la alumna construye aprendizaje que es este momento que los finolis llaman procesar la nueva información en terminología por ir y cutre es hacer un ejercicio que hay gente que oye ejercicio le sale un sarpullido a mí el problema es que solo hagas ejercicio ¿lo entiendes? pero que yo tras haberte explicado las 8 formas en las que podría yo ver lo que ha aprendido cada una te pregunte vale ahora ponle cara el Pokémon de cada uno de los números dos minutitos de reloj a ver si sois capaces de recordar las 8 que os he puesto viendo ahora la imagen quiero mostraros un último argumento para ser cooperativo antes que os vayáis a comer que tiene que ver con lo que acabamos de vivir si no pensáis yo os he pillado aquí y os he soltado un speech de dos horas con vídeo sin parar en una situación de vamos todo el mundo mirando hacia adelante como si esto fuera una clase magistral vale uno de los motivos por los que he ido haciendo estas pequeñas actividades cooperativas tiene que ver con esto yo tengo un hater en twitter que hace un tiempo yo no diría ni hater ni twitter pero tengo uno que está cabreado pero el tío es pertinaz en no querer entenderme él dice que yo miento porque no existe ningún estudio que diga que la atención dura ni 10 ni 15 ni 20 minutos yo sé que no existe ningún estudio porque sería imposible porque no será lo mismo pillar a un chico a las 9 de la mañana que a las 2 de la tarde no será lo mismo que haya estado de juerga el día anterior que no lo haya estado pero me compraríais el hecho de que no hay ser humano que aguante a otro hablar durante 60 minutos sin desconectar vale claro el problema es que yo no sé si son 5, 10, 15 o 20 vale pero llega un momento donde entras en una especie de estado de confusión donde tú te desconectas yo lo llamo eso momento zombie yo soy muy fan de The Walking Dead no están ni vivos ni muertos pero ya no hay en esa cabeza no hay nada hay pequeñas desconexiones conexiones hasta que al final el ponente dice y para terminar y todo me queda un minuto tranqui vale Johnson y Johnson no los del champú cuidado con estos que son otros Johnson y Johnson los del aprendizaje cooperativo que son los grandes popes a nivel internacional los grandes popes son esos y en España sin duda Puyolás que nos vendan la moto el gran maestro del cooperativo de este país espera Puyolás impresionante un genio de la educación si queréis leer libros buenos de cooperativo no leáis el mío leer el de Puyolás que ese es de donde yo aprendí vale entonces fijaos en esto Johnson y Johnson dicen que cuando en este momentito cuando los estáis perdiendo para la especie humana tú cortas y haces una actividad cooperativa aunque sea de un minuto ¿sabes qué ocurre? que la atención cuando la retomo vuelve a producirse y eso es lo que llevo haciendo con vosotros desde que empezamos es que me daba igual que contestar a eso no ¿lo entendéis? yo lo que quería es que desconectarais de mí para reconectar porque si no os hubierais dormido desde esa perspectiva aprendizaje cooperativo puede ser un proyecto interdisciplinar de cuatro meses con absoluta autorregulación o puede ser que en segundo de bachillerato a tres meses de la prueba de selectividad cuando yo estoy dando a Kant porque como toque Kant y yo no lo haya dado suspendemos los niños y yo yo vaya incorporando a cada 15 minutos una paradita de tres minutos para que comparen los apuntes con el que tienen al lado eso se llama pareja cooperativa de tomas de apuntes y eso ya para mí es cooperativo ¿lo entendéis? uno porque me permite que el momento de presentación se potencie porque voy tratando de conservar atención y encima voy generando pequeños momentos de interacción que aseguran el procesamiento de las cosas ¿lo entendéis? por eso si tú eres profesor o profesor de bachillerato y me dices no hago aprendizaje cooperativo porque no tengo tiempo vale lo mismo no está de Dios para que tú hagas proyectos cooperativos que funcionan súper bien y consiguen niveles altísimos si tú no eres capaz de hacer eso porque no te ves no renuncies a lo que acabas de vivir yo puedo hacer estas pequeñas cositas cooperativas y convertir mi clase en una clase cooperativa una sesión de trabajo cooperativo y esto es muy sencillito de hacer porque compañera si porque vas liada tú tiras y tiras y tiras que sepas que a partir del minuto 15 tú vas sola y un profesor never walk alone o sea no tiene ningún sentido que tú cubras temario si el niño no aprende si el niño no aprende tú no estás consiguiendo nada no me cuentes mil hombros ¿lo entendéis? entonces aprendizaje cooperativo puede ser una entrevista simultánea unas cabezas juntas numeradas las parejas cooperativas de toma de apuntes que son las técnicas cooperativas que tenéis ahí las 40 o pueden ser obras mucho más complejas pero siempre hay una forma de incorporar esto a nuestra dinámica ¿lo entendemos? entonces si volvéis por la tarde lo que vamos a ver es terminar de ver cuál es el diseño y ya os enseñaré obras cooperativas un poquito más complejas ¿de acuerdo? y ya os pongo bachillerato que no os he puesto nada venga seguimos por la tarde vale, vale y los ha descansado dime dime gracias